La primera elección que hacían los chicos Pasan de padres a hijos Nosotros por ejemplo Tenemos una muy buena escuela de odontología Y entre los odontólogos se nota eso No, pero si es tu vocación No tiene nada de mal Absolutamente Pero obviamente son carreras Que requieren Son carreras caras Que requieren Infraestructuras Material y demás Y bueno Es un poco como tradicionalmente sucedía En las familias de los describanos Y pero con el registro Es muy difícil conseguir un registro Absolutamente Cómo vamos a desperdiciar el registro Que está en la familia Pero en general creo que Las nuevas generaciones Primero y principal Tienen una formidable variedad De ofertas Por ejemplo Hay mucho en estos tiempos De la oferta de tecnicaturas Como carreras Muy orientadas Tenemos que hacer muchas Tenemos algunas Sí, sí, sí Pero son tecnicaturas Que están muy orientadas A la formación estrictamente profesional Son carreras más cortas Y obviamente en tiempos De incertidumbre económica La tecnicatura Es una respuesta muy válida Y muy aceptada Alerice En general están todas articuladas O sea, te dan la posibilidad De seguir estudiando Y de llegar a una licenciatura En algunos casos Sí las tenemos articuladas Y en otros no Tienen independencia Por sí mismas Sí Pero lo que decíamos antes Era el tema de Cómo interpretamos En relación a algunas de tus preguntas Como el tema de deserción El tema de la decisión del alumno Cada vez nos damos Es decir, reconocemos Que es más fuerte La necesidad de acompañar Al alumno En estos primeros años Al punto tal que Este año estamos trabajando Un poco De una manera diferente A la que veníamos haciendo Y no concentrándonos Solamente en un primer año Porque muchas veces Reconocemos que ese primer año No es suficiente Como proceso de adaptación Y por el contrario Estamos trabajando En ciclos básicos Ciclos de dos años Ciclos básicos Que reúnen Carreras De más o menos Vecinas En sus aspectos Disciplinares Que comparten Una gran cantidad De asignaturas Y que le van dando Al alumno En estos dos años De una forma Muy sistemática Y con un gran seguimiento Por parte del docente Y de los tutores Que tenemos en la universidad Para que vaya realmente Desarrollando esa tarea De su inserción En la vida universitaria Le da En muchos casos El tiempo Y la posibilidad Son unos años en común Me estoy diciendo Son como años Exactamente Y después de esos dos años Yo elijo Si voy a ver Eran dos o tres carreras Tenemos por ejemplo En ciencias sociales Tenemos un ciclo común Que empezamos este año Con características Muy particulares Es un ciclo común En ciencias sociales Que se puede abrir después O a relaciones internacionales A sociología O a ciencia política Pero eso está muy piola Porque la madurez A los 20 años O sea Yo entro a la universidad Y hago un ciclo común Y después de esos dos años Defino Absolutamente En especialidad no es No, no, no Es que carrera sigo Defino con la carrera Pero mi madurez es otra Exactamente Exactamente Y por otra parte La planificación que hemos hecho Con este ciclo En ciencias sociales Es algo más innovador Es una planificación Hecha en torno Al desarrollo de competencias O sea que fundamentalmente Estamos orientados A que el alumno Adquiera competencias En determinadas áreas O sea que después También me va a servir Para poder tener Los dos títulos Absolutamente Y por otra parte Que esos dos años Lo habiliten Obviamente no es Un ciclo completo Pero obviamente La universidad Lo va a certificar Para una serie De actividades Que en el mundo El trabajo Puede desarrollar Es decir Por ejemplo Tiene un área Este ciclo Tiene un área Muy importante En la parte metodológica O sea Enseñarle al alumno Las metodologías Y los recursos Necesarios Para poder Entender La realidad social O sea que esta persona Con este ciclo Puede desarrollar Una serie de competencias Que le van a servir Para acompañar Por ejemplo Equipos de acción social En cualquier ámbito Pero al mismo tiempo Que le va dando Una serie de recursos De base Que le sean tan útiles Para la orientación De sociología Como la de ciencias Ciencias políticas O relaciones internacionales Eso me parece realmente Muy muy peor Porque aparte O sea No para la población Más adulta Que estudia y trabaja Pero para la población Que sale después Del colegio secundario Es muy diferente La madurez Un chico de 18 años O sea de 20 años Y ahí es cuando decide O sea Cuál seguir Me están haciendo señas Ahora nos queda Poquito tiempo Quiero saber Si yo quiero empezar En la Universidad Kennedy En este año Estoy a tiempo todavía Cuando empiezan las clases Me puede ir a anotar El 8 de abril Está abierta la inscripción Pueden llamar Por teléfono Si todavía no te decidiste Te acercás A Bartolomé Mitre En 1400 1411 O entrar en la página web Y está toda la información O entrar en la página web Tienen toda la información Tienen Acaba de decir la doctora Un año en común Tienen un ciclo básico Si van a seguir Las otras tres cargas O sea que creo Que está muy peor La armada Tenemos varios ciclos Que están unidos Tres, cuatro, cinco Carreras juntas Con una base común ¿Sabes por qué lo recalgo esto? Porque en general O sea si la persona Va a ser médica Tiene la vocación Muy definida O ingeniería Pero en todo el tema De sociales Viste que se hacen Como un combo Los chicos O sea No saben muy bien Las diferencias Tenemos el área De comunicación Justamente que tiene Periodismo Publicidad Y relaciones públicas Otra vez Tenemos allí Un ciclo básico Que permite Que aborde El tema comunicacional Y después se puede abrir A distintas A mí me parece brillante Realmente te digo Que vos hablás Con la gente joven Y te dicen No pero voy a seguir Esta rama Pero no sé muy bien La diferencia entre Comunicación Periodismo Relaciones públicas Y me parece brillante Que los dos primeros años Sean comunes María Elisa Como siempre Ha sido un placer Tenerte en el programa No te pierdas Muchas gracias Muchas gracias Para mí es un placer Gracias Gracias Que el programa sigue Universidad KS Con el poder del conocimiento Y del esfuerzo Universidad KS Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.guay.edu.ar El futuro sos vos Universidad KS Aprender es mucho más que estudiar